Planteó que en el Consejo se han enterado por los medios de las declaraciones del alcalde, en el sentido que la farmacia popular que se proyecta sería sólo para los percapitados, salud primaria, usuario y fonasa, quedando afuera un importante número de personas, y también que la intención del jefe comunal es poder instalarla en un centro de salud familiar. A nosotros eso nos parece todo un despropósito, porque significaría primero colapsar la salud primaria, haciendo que la gente concurra, y lo segundo es que no está en un lugar central. Por lo tanto, como yo una persona de Playa Norte, lo voy a hacer ir a buscar sus remedios a la 18, en el caso que estuviese allá, o hacer trasladarse todo a la ciudad. Para nosotros, la farmacia comunal o la farmacia popular tiene que ser en el centro de la ciudad, y tiene que ser para todos. Eso no se hace a través de los percapitados, porque finalmente se está dejando toda la gente de la clase media, o gran parte de la gente de la clase media, que no ganan grandes recursos afuera de esta posibilidad, o de bien social, que bien lo instaló el alcalde Jaue en la comuna de Recoleta. En su propuesta propicia imitar la farmacia de Recoleta, planteando que la que propone el alcalde Bocasi es lamentablemente muy parecida con letra chica a la que puso la alcaldesa Virginia Reginato en Viña del Mar.